Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gigi y soy vendedora por medio tiempo en Ebay, Etsy y Mercari. En este video quiero hablarte acerca de cómo buscar productos o al menos cómo yo busco productos para poder revender y ver si realmente ese producto me va a generar ganancia o si es algo que está buscando o trending en Ebay o en cualquiera de estas plataformas. A mí me gusta mucho vender en Ebay pues no te la hacen tanto de emoción, pues puedes vender casi todo en Ebay, cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces pues es una plataforma que se acomoda a muchos y que tú eres el que maneja tu producto desde el momento en que lo vas a comprar, lo vas a adquirir y lo vas a revender a los mercados. Si te gustó este video por favor dale un like y suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que cuando haga videos te llegue notificación y automáticamente lo veas. Bueno, vamos a empezar con el video. Lo primero que hago yo cuando voy a buscar productos y ver si realmente se están vendiendo, yo vendo solamente joyería por el momento y lo que estoy haciendo es que las cosas que había comprado anteriormente usadas en el Goodwill como la ropa que había comprado, la estoy tratando ya de revender y solamente me estoy enfocando en una categoría porque si me enfoco en diferente tipo de categoría siento que no, mi cerebro no funciona bien, pero pues si no funciona bien. Bueno, lo primero que hago es que me voy a Google Trends y busco, por ejemplo, hay alguien que me comentó en uno de mis videos es de que estaba interesado en vender pero no sabía qué productos buscar o cómo empezar a vender. Entonces, si no sabes tú cómo buscar productos, te recomiendo que sigas pues mi método, pero para cada quien le funciona diferente. No sé, es solamente unos tips que te puedo dar. Ok, lo que hago es que, por ejemplo, si vas a vender Kids Toys o juguetes para niños, pongo algo específico, por ejemplo, Kids Plush, Plushy, los Plushy, Plushy Toys. Ahí me va a dar resultado si realmente este producto se está vendiendo mucho. Aquí si ves en el mes de noviembre estuvo muy alto y, bueno, aquí ya después bajó. Pero vamos a ver aquí en eBay los Kids Plushy Toys. Ahora vamos a ir aquí donde yo ya te había dicho anteriormente cómo buscar el Terapick. Entonces, vamos a buscar aquí en Kids Plushy Toys y vamos a ver aquí Toys and Hobbies, Dolls and Bears Crafts. Vamos a ver Toys and Hobbies. Y va a ser en los últimos, vamos a ver, Seven Days. Y vamos a poner de New porque solamente vas a poner o vas a vender New. Te va a dar aquí todos los resultados. Que el porcentaje es 4.78 que se está vendiendo. Que es un porcentaje, sí, yo pienso que sí ya es más de 10. Ok, aquí si te das cuenta el average del Sol Price está entre 12.75. Y average shipping, hay algunos que dan, que cargan el shipping o como si te das cuenta aquí, el 85% de los vendedores están dando free shipping y se vendieron en 7 días casi 2,000 artículos, 1,959. Y está al 4.78% y hay 416 vendedores. Y las ventas totales son de 24,900 entre todas estas ventas. Te va dando aquí el qué tipo de plushies se están vendiendo. Ok, vamos a ir a ver Alibaba porque es donde tú lo vas a comprar. Alibaba es una plataforma en que puedes encontrar cualquier cosa para poder revender. Bueno, y aquí está el producto que estamos buscando. Más o menos, tú le vas a poder poner el color que tú quieras y ahí te va a dar el precio por cada, por ejemplo, si empiezas 3.80 más el shipping, porque también te van a cobrar shipping, son 103, son alrededor de 493. 493, quiere decir que cada plushie te va a costar a 4.93. Le vas a venir ganando a este plushie alrededor de 1.92, alrededor de 1.50, ya contando con la paquetería, como alrededor de 1.70 centavos. Vamos a ver este. Mira, por ejemplo, este también al igual se está vendiendo, si ves, tiene 123 views por día, o sea, quiere decir que está vendiéndose, o sea, que la gente lo está buscando y 715 se vendieron, se puede decir en un mes, un mes y medio. De enero 18 a diciembre, vamos a buscar Baby Night Light, Baby Night Light, aquí está, si lo ves. Ok, el mínimo, aquí vas a tener que contactar al que te lo va a suplir, porque no sé si el mínimo sea 500 artículos. Supongamos que te cueste 350 más unos 200 dólares de envío, y si este producto se está vendiendo a 13.20, se vendió en enero a 14 productos a... Ok, no se parece, pero no es el mismo. Ok, no se parece, pero no es el mismo. Ok, no se parece, mario. Ok, no se parece, mario. Que es mi hijo. Ok. Y me da a 13 bạn. El me da... para que vendamos plushies, look. Oh... You have a $100, so, we can invest that $100 and maybe buy this, right. no puede encontrar el este en alibaba pero este sí definitivamente está y en el enero se vendieron 25 6 no es mucha la diferencia y aquí pues siempre vas a tener que contactar al vendedor y ver el precio y lo que te va a costar del envío para que pues veas cuánto es la ganancia que le vas a generar a cada cosa no y así sucesivamente te vas a ir vas a ir buscando cuáles son los productos que se venden más en si es más de cinco puntos y algo es porcentajes de que se va a vender se mueven tiene más probabilidades de que se venda aquí mira si te das cuenta este disney pizza motor car se está vendiendo mucho fueron 566 solamente en el mes perdón fueron 566 solamente en ayer enero 19 o sea que son demasiado artículos y fueron 7 mil 492 entre los 7 mil 492 pero tiene mucha probabilidad de que se venda y el precio margen fue hay un no hay más de un millón de ventas totales quiere decir que estos son los productos que se están vendiendo más y así vas a ir probando entera pique es donde te vas a dar cuenta cuáles son los que se venden más hoy tienen el punto al rating y vas a ver cuál es el productor winner que vas a escoger y pues te tienes que aventar a invertir porque si no invierte si no pones tu dinero a trabajar cómo vas a generar cómo vas a saber si algo te va a funcionar tienes que empezar primero tienes que empezar bueno amigos nos vemos hasta el próximo vídeo espero que te haya gustado esta información y deja tu comentario que te gustaría saber o qué más cosas te gustaría saber bueno nos vemos hasta el próximo vídeo